Música Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos 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 Hagan este baile al puro de control Los pibes fumando comienza la acción Pibita se hace vida, veneran en la pista Ellas nunca paran de mover el toto Se va para el baile con su minifalta Mostrando la burra y le gusta que la miren Todas que la miren Y que le miren toda esa cola Así la besen del baile Como por veces de coca No te veas lo bocas y le gusta que la miren Todas que la miren Y que le miren toda esa cola Esa viva esta fachata Te mueve todas las regas Y la cola nunca entrega Se va para el baile con su minifalta Mostrando la burra y le gusta que la miren Todas que la miren Y que le miren toda esa cola Y la besen del baile Como por veces de coca No te veas lo bocas y le gusta que la miren Todas que la miren Todas que la miren Y que le miren toda esa cola Y suenan los Turros Para los pibes fumar churros Y que le miren Y que le miren El empuje El empuje El empuje Y... ¡Cumbia! ¡Cumbia!